Música Vamos a hablar de las tortugueras estas, estas isletas pues no sirven para las tortugas porque no crecerían, no tienen un tamaño digamos adecuado para ellas, vale? Entonces estas servirían para darles de comer y eso, vale? Como podéis ver en las fotos y aquí veréis otras tortugueras en las que si podéis ver que estas son más grandes, tienen más acondicionados el sitio y demás y es de los que os quería hablar y aquí podéis ver las fotos. Gracias. Gracias.